Gracias. 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 Munafakین بھی وہی موجود ہیں اور صحابہ بھی اسی مسجد میں عمل کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کی عمل ایسے قبول ہوئے اور منافقین کا ایک عمل بھی قبول نہ ہوا عمل تو کر رہے تھے وہ بھی عمل یہاں بھی تھا فرق یہ تھا ان کے دل میں محبت مصطفیٰ تھی اور ان کا سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی تھا اگر عشق مصطفیٰ ہوگا تو مقام ملے گا حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی سوچ کے مطابق نہیں ماننا اپنی انڈسٹینڈنگ کے مطابق نہیں ماننا اپنی فقر کے مطابق نہیں ماننا ویسے ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہے ویسے ماننا ہے جیسے ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ اکبر اب حضور علیہ السلام کو کیسے ماننا ہے Yo a ti Y a'a ha'l de sénat Yo a'a ha'l de sénat Yo a' la ha'l de sénat Yo a'am se Se usaba Yo a'am Sh고요 Teatro Yo a'am Si Yo a'am E'am Para el Se ¿Qué es lo que me ha dicho? Si se escucha que janta fe lo que él se siquiera se guiaozue en la misión y llaman lo que y lo que que lo que ya lo que que la leyenda que mi abeib que habita bahita que lo que que habita que ¿Qué es lo que es lo que es? ¡Suscríbete! 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 وما قان اللہ لعذبهم وانت فهم میرے حبیب میرے یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان ہوں اور میرا عذاب الپلا آئے پہلی امتوں میں آپ کو بتانا جب عیب حق سے زیادہ بڑھتے تھے پہلی قوموں میں تو اللہ کا عذاب آجاتا تھا زمین کو اٹھا کے پتخ دیا جاتا آسمان سے آگ برستی آسمان سے پتھر برسا کرتے لیکن آج اگر عذاب نہیں آتا تو اللہ تعالی نے وجہ بیان فرما دی وما قان اللہ لعذبهم اے میرے حبیب یہ میری شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہوں اور میں انہیں عذاب دوں آج اگر عذاب نہیں آتا تو یہ وجہ نہیں ہے کہ اس زمین پر قابت اللہ ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ اس زمین پر زبا مروہ کی پہاڑی ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی شخصیات جدر آگئی ہیں وجہ ایک ہے اللہ نے برمایا حبیب اب اگر عذاب نہیں بھیجوں گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہو ¿Y luego pueden verse mirada? ¿olinga? no sé si Haber Chagd no mánle cualquiera cuáles muahes 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 más es que si 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 no 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 pues no 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 por eso es tu adiación que en su Dios se ha dicho que que el Señor que los dibujos no escuchar que el Señor no escuchar que lo que le corresponde ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que qualcuno quiere decir? ¡Feliz angunza! ¿Qué es lo que el Señor es en la que el Señor es en el Señor es en el Señor. en el álbum ¡Suscríbete al canal! 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 si esta instcianatLA ¿iao es cierto? se ha理ado que si, ya que esta instcian ya que esta instcianatLA que Dios lo ha que allá que se instcianatLA que el Señor se instcianatLA que el Señor nos dice que el Señor se instcianatLA desde que el Señor se instcianA que el Señor ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Ya luna, ¿verdad? ¿Qué te ha visto? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? Él nos agradece. que la dictamenya, que lo Friedan, dice ellos que le predicament재, que la Administración al-L swap. Le dijo que le dice 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 dono al-L el Señor de mi. La Lampe, te decirle, tres mensajes de li, que solo el diwa de pecho es que solo el dior de pecho es que solo el diorque, solo el diorque, solo es que solo el diorque, solo diez de cuarenta de cuantos. Más quana, y más que un, que todos los hablamos de Mestafá. Aláhazad me dijo, antes de me contaré que me ha dicho que esto es un granito. Que ha, Allah. Quiere que si se nos veía. Aláhazad me dice que si, que si se nos veía de Mestafá. Que si no se veía que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho. No se veía que no se veía. No se veía que no se veía. Que si se veía de Dios. Puebla que si se veía de Mestafá. Yo le diré El Adolfo ¿Qué es lo que ha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha dicho? El águer se hace, entonces se puede venir a la pereza. Aquí no se puede ver si hay que pereza. ¿Pero entender? ¿Pero entender? No, 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 no. Aláhazrat me dijo, ¿Qué pasa? Los millones de millones de millones de millones de millones de dólares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!